Buenos días, yo soy Ana Sofía Moreno. Yo soy Valerio Yepes, somos estudiantes de RI de segundo semestre en la Nahuatl Querétaro. Y hoy les vamos a estar platicando un poco sobre la entrevista que tuvimos con el excelentísimo señor Rosenzweig Pichardo, quien nos habló un poco sobre la política exterior de México en Argelia. La primera pregunta que le hicimos al amador fue cómo era vivir en un país tan diferente culturalmente a México y cómo la había sentado él vivir en él. Es una buena pregunta. Es un país muy interesante, Argelia. Es un país muy distinto, como usted bien dice, a los países de América Latina, específicamente a México. Es un país que pertenece a otro ámbito cultural, que tiene otras tradiciones. Sus ligas con el exterior son distintas a las ligas que ha tenido México a lo largo de su historia. Entonces, es un reto cuando llega uno a vivir a Argelia, porque es un país donde uno en todo momento se siente extranjero, empezando por el idioma. En Argelia es un país en que hay tres lenguas oficiales, dos lenguas oficiales, el árabe y el berebero, amasí. Y en la lengua franca, en muchos casos, es el francés, porque Argelia fue colonia francesa desde 1830 hasta 1962. Entonces, el primer reto que uno tiene, pues es el idioma. La segunda pregunta que le hicimos fue, ¿qué lo llevó a usted a querer tomar esta labor de representar a México a nivel internacional como diplomático? Anexado a esa pregunta, le preguntamos qué estudios poseía actualmente. Mire, yo tengo, mi padre trabajó para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Entonces, yo de niño viví en América del Sur, primero en Perú, luego en Ecuador y finalmente en Guatemala, en Centroamérica. Entonces, esa experiencia en América del Sur y luego en Centroamérica, pues me sembró el gusanito, el gusto por la vida transhumante, por estar cambiando de país, por conocer otras culturas, por conocer otras gentes. Entonces, eso aunado al hecho de que yo tenía un tío, primo hermano de mi padre, que era diplomático, pues me, y que también me, cuando conversaba con él, me atraía las cosas que él me contaba de su trabajo, pues me decidió a estudiar Relaciones Internacionales. Estudié primero en el Colegio de México y luego en la Universidad de Yale. Leemos un poco sobre el comercio bilateral entre México y Argelia y sobre los principales productos que México le vende a Argelia. Conforme a esto, nuestra tercera pregunta fue, ¿cuál crees que sea el margen para intensificar los intercambios entre estas dos naciones y cómo esto podría mejorar la economía de ambas? Siguiente, a eso le preguntamos, ¿cuál era la relevancia entre las relaciones comerciales entre México y Argelia y qué relevancia tenían en la economía mexicana? Pues mire, es un impacto muy reducido. ¿Por qué? Porque el intercambio comercial es muy pequeño, tomando en cuenta el tamaño de la economía mexicana y el monto de las exportaciones de México. México vende Argelia alrededor de entre 300 y 400 millones de dólares al año. Pues como ve, pues es prácticamente testimonial. Ahora bien, es un comercio interesante porque lo que se le vende son trigo de grano duro que lo utilizan para fabricar la sémola, que es la materia prima del cuscús, el plato más popular, más socorrido, la base de la dieta de los argelinos y de mucha gente en esta zona de África que se conoce como el Magreb, es decir, Marruecos, Argelia, Túnez, incluso Mauritania y Libia, por supuesto, me estaba olvidando Libia. Entonces México le vende trigo de grano duro y el segundo producto es el garbanzo. También le preguntamos al embajador que nos pueda contar sobre el acuerdo bilateral de cooperación cultural que hay entre México y Argelia. Esto fue porque investigamos sobre este tema, pero queríamos entenderlo un poco mejor desde la perspectiva de alguien. Sí, tiene usted razón, es uno de los primeros acuerdos que se suscribieron. Bueno, ahora no tengo el año con precisión en la cabeza. Creo recordar que fue en la época cuando recién se establecieron las relaciones diplomáticas. México y Argelia establecieron relaciones diplomáticas en el 64. Y parece que poco después se firmó ese primer convenio de cooperación cultural y educativa, que sigue vigente, es una de las áreas más, como decir, por las que México es muy conocido, apreciado, hay mucha simpatía. Por la cultura mexicana, las manifestaciones, la música, la gastronomía, el cine. Aparte, le preguntamos si ya había representado a México en otro país o en otra misión diplomática. Yo sé que en estos 36 años de carrera, casi 36 años, he trabajado en una serie de embajadas, pero esta es la primera vez que yo fui ascendido al rango de embajador en 2018. Como ustedes saben, el servicio exterior, pues uno es un servicio de carrera, uno entra cuando es joven, la edad límite, salvo excepciones, son los 30 años. Entonces uno empieza desde abajo del escalafón, es un servicio jerarquizado como el ejército, la marina, la armada. Yo empecé siendo tercer secretario, luego fui ascendiendo, hasta que llegué al rango de ministro. Estuve como ministro segundo en varias embajadas. La última fue en Roma y después de varios años de haber trabajado en Roma, la época en el gobierno anterior, por recomendación del secretario que era Luis Videgaray, el presidente Peña Nieto me ascendió porque es facultad presidencial en la designación de los embajadores. El presidente Peña Nieto me nombró embajador de México junto con otros colegas. También le preguntamos al embajador sobre su experiencia con la tradición del ramadán en Argelia. Desde que llegué la primera vez, la primera vez llegué prácticamente me tocó el ramadán. El ramadán se va moviendo en el calendario, va tocando, se va adelantando cada año. Yo llegué en el mes de mayo y creo que fue a las dos semanas empezó el mes del ramadán. Es el mes en el que los musulmanes hacen ayuno durante el día. Por último, le quisimos preguntar al embajador, ¿cuáles eran los consejos que nos daban nosotros como futuros internacionalistas? En cuanto a lo profesional, pues mire, habiendo estudiado relaciones internacionales, me parece que es una buena preparación, una carrera que ofrece muchas salidas. No sé, depende de los intereses de cada uno. La diplomacia es una salida, pero no es la única. Entonces depende de la vocación, de las aspiraciones, de las oportunidades que se le presenten a cada uno. Yo siempre tuve claro que lo que quería era el servicio exterior porque me había gustado, me entusiasmaba pensar en que iba yo a servir a mi país. Finalizamos la entrevista dándole las gracias al embajador por el tiempo que nos dio para aclarar nuestras dudas. Fue un honor para nosotros poder conversar con él y le deseamos todo lo mejor al embajador en su misión en Ángeles. La primera pregunta que le hicimos... La primera pregunta que le hicimos al embajador fue cómo revivir en un país tan diferentemente cultural como lo es a México. Tan diferentemente cultural... ¿Qué? ¡Oh, Dios mío!